Aguazúcar con pan Mami, yo quiero aguazúcar Mami, yo quiero aguazúcar Tú verás que fácil se hace el aguazúcar Cuando tú lo pruebes, mulata, verás que te gusta Tú coges un vaso y una cucharita Pero hazme caso, mulata, no enredes la pica Coge una tapita de verde limón Y verás ahorita, ve cómo es la cuestión Esprime la tapita de limón Echa el agua en el vaso y después Echa tres cucharadas de azúcar Y remueve, y remueve, y remueve, y remueve, y remueve Y ya está mamá, pero qué rico aguazúcar Piano azucarado Y como dice la de su Azuquique, papa Y como dice Arty Valdés Como quedó Mami, yo quiero aguazúcar Mami, yo quiero aguazúcar Mami, yo quiero aguazúcar Mami, yo quiero agua azúcar